Música Señora directora, tenemos un problema con Pepito. Bueno, maestro, lo que vamos a hacer es promover a Pepito para la secundaria, y así ya no molesta en esta escuela. Le voy a hacer unas preguntas y si las pasa, lo vamos a pasar para la secundaria. A ver, Pepito, contesta. ¿Qué tienen las mujeres dos y las vacas cuatro? Maestra, los pies. Muy bien, Pepito. Ahora dime, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más crespo? Señora directora, en África. Muy bien, Pepito. A ver, ¿qué tienen las mujeres casadas más ancho que las mujeres solteras? Maestra, directora, la cama. Muy bien, Pepito. Muy bien. A ver, la última pregunta. Si me la contestas, te paso para la secundaria para que no moleste más en esta escuela. A ver, Pepito, que es aguado y en las manos de las mujeres se pone duro. Ay, señora directora, este, el esmalte de uñas. Muy bien, Pepito. Maestro, ¿y usted qué opina? ¿Lo pasamos para la secundaria? Señora directora, por mí, páselo a la universidad. Yo fallé todas las preguntas. Hola, te quiero preguntar algo. Dime. ¿Habrá algún talismán para conquistar muchas mujeres? Sí, los emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. A ver, niños. Hoy les voy a hacer una pregunta para todos. ¿De dónde vienen los niños? A ver, Carlitos. Maestro, los niños vienen de París. Muy bien. A ver, Carlita, dime tú, ¿cuál es tu opinión? Maestro, los niños los trae la cigüeña. Excelente. Y a ver, tú, Pepito, ¿de dónde vienen los niños? Maestro, lo que pasa es que en mi casa somos muy pobres y los niños los tiene que hacer mi mamá y mi papá. Te voy a poner una adivinanza. Dime cuál es. Mira, ¿qué es más viejo? Una gallina de 14 meses. Un caballo de 14 meses. Un perro de 14 meses. ¿Cuál de todos es más viejo? Bueno, será el caballo, ¿no? Me imagino, porque es más alto. No, la gallina, porque sería 14 y pico. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? No sé. Bronquitis. Mi amor, de hoy en adelante te voy a llamar Eva. Oye, papi, ¿y por qué me vas a llamar Eva? Porque eres mi primera mujer. Ay, papi, gracias. Pero entonces yo te voy a llamar, yo te voy a llamar 911. ¿Y por qué? Porque eres el 911 hombre que me ha hecho esta semana. Detective, ¿y cómo murió la víctima? Le dieron una paliza con una guitarra, un violín y un violonchelo. Excelente, todo con cuerda. Excelente, todo con cuerda.